Coges, o sea, como que gente muy random, ¿verdad? O sea, sales, sacas la mano y va a parar cualquier persona Y tú no sabes quién es o quién te va a tocar, pues Claro Y así empezaba a viajar a veces, haciendo eso Porque me gustaba mucho, o sea Voy a coger el bus, ¿no? Tenía dinero para eso, pero me aburrí Era como que lo clásico Te sientes un bus, te sientas y esperas tu destino Claro Pero así, ahí el hitchhiking era como que puta Cada carro una historia diferente, una persona diferente Una parada diferente, te dejaban en lugares que tú decías ¿Dónde carajos estoy? Y cuando veías el mapa, había lugares que decías Wow, estos tienen nombres bien raros Sí, claro, demasiado Como PNNN, no, no sé No, había nombres, por ejemplo, un nombre que me parecía raro Era Bechean, Apula, nombres así, ¿no? Entonces yo decía, puta, ¿qué habrá acá? Pues como, no sé, ¿cómo será la gente? O como vivirá Y me gustaba ir y ver Y eran contrastes bien locos, ¿no? Porque siempre que llegaba en un lugar nuevo La pasaba bien, ¿no? O sea, siempre había cosas chéveres, ¿no? Nunca me pasaba nada malo, nada que yo diga Puta, qué feo Y a veces también se me hacía tarde O perdía la noción de dónde estaba exactamente Que decía, ok, donde sea me quedaba Y había noches que si iba con carpa, o sea, buscaba lugares super random Y acampaba, o sea, así, donde me dé la gana Donde me sienta como que, ok, aquí es un lugar para acampar Y nunca te poteaste, chavacazo, me voy a la calle No, nunca, nunca O a veces también me quedaba así a dormir en lugares como ya muy cruciales, ¿no? Es así o bueno O sea, depende ¿Por qué no me gustaba tanto el hondo, o sea, hacer lo clásico de decir Ah, ya, voy, me pago el hotel, hago esto Había, sí, obviamente podía hacerlo Solo que dije No, eso lo puedo hacer cualquier rato, cuando esté viejo Ahorita siento que quiero, no sé, como sentir todo en carne propia, no hay más vida En eventos y la función que hay Porque una vez a mí me quedé a dormir en un lugar que es Es una ciudad romana, antigua, ¿no? En Caen Ya Entonces, ese lugar es súper loco Porque es así, una ciudad No, 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 no